Bicentenario 2 y hablamos con una ciudadana y nos comentó que en estos momentos estamos por confirmar es que una motoniveladora llegó y hizo mantenimiento a la vía pero no la dejó en buenas condiciones, hablamos con ella y eso nos comentó aquí en Marandúa Noticias. Lo que pasa es que el día viernes vino la maquinaria pero no sabemos si fue de la gobernación o de la alcaldía, prácticamente puedo decir que es barato la calle y así la dejó y se fueron y no hicieron nada más y cuando llueve pues no podemos salir así directamente a la calle, nos toca por las orillas y lo que pasa es que pues acá hay hartas personas con discapacidad y hay silla de ruedas y tampoco pueden salir así. En el caso mío me toca salir hasta arriba de la esquina para poder pasar, cuando llueve esto se pone intransitable entonces a ver si nos pueden colaborar para que vuelvan y arreglen como estaba. ¿Qué otro inconveniente ustedes han encontrado con la raspada que hizo la máquina? Pues básicamente es ese más que todo el inconveniente que no hay forma de salir y hay bastantes personas con discapacidad y no podemos transitar la calle como tal. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias.